quizás te preguntes por qué necesitas tener un jardín zen en el espacio íntimo de tu hogar o tal vez pienses que es un elemento difícil de integrar en viviendas de lujo pero nada más lejos de la realidad este tipo de jardín es indispensable para completar la decoración de tu hogar y no sólo por eso el jardín zen o también llamado kare sansui es un tipo de jardín en seco que tiene su origen en japón su composición es muy sencilla ya que se basa en dos elementos al alcance de todos arena y piedras su principal objetivo es aumentar y fortalecer la serenidad interior y reducir así el estrés a través de su belleza y elegancia el puro minimalismo es su componente principal por lo que huye de la idea de jardín como algo repleto de flores y plantas su simbología es también muy importante la arena o la grava del jardín zen simboliza el mar y las líneas que se forman en la arena representarán el estado de estas aguas algunas teorías nos cuentan que el jardín zen fue creado por los monjes y que lo usaban para meditar también dicen que es una creación de occidente basada en el imaginario y la cultura japonesa sea cual sea el objetivo principal del jardín zen es principalmente la relajación en los tiempos que corren cada vez existe una necesidad mayor de tener en nuestra vivienda un espacio que aporte tranquilidad y deje atrás el estrés de la vida diaria en estos casos un jardín zen en miniatura es el escenario perfecto para realizar ejercicios de relajación y meditación que desactiven tensiones y te conecte con tu hogar cuidar de tu jardín zen contribuirá a aumentar la creatividad que a veces se ve ahogada bajo tareas y obligaciones y trabajando en tu jardín zen practicarás la atención plena relajarás tu mente y esto te abrirá poco a poco nuevas puertas en tu interior incluir en un jardín zen japonés en tu hogar dará un toque de elegancia a la decoración es un elemento distintivo y poco común que hará las delicias de los invitados basado en la disciplina japonesa de canso el jardín zen se construye bajo el concepto de la belleza que aporta la simplicidad y el minimalismo el otro concepto clave el quincei añade la simetría al conjunto representada por las líneas que se dibujan en la grava con nuestro rastrillo estas líneas señalan el equilibrio entre el minimalismo y la asimetría mucho más allá del mero objeto decorativo el jardín zen te enseña a incluir la disciplina en la vida necesaria para avanzar mejorar y crecer como personas crear tu jardín zen en casa es sencillo se puede hacer tanto en zonas exteriores como interiores un punto importante a tener en cuenta es que no necesita un mantenimiento especial al no estar formado por plantas que tengamos que regar y mantener para realizar el jardín zen es necesario contar con una bandeja de madera a la que añadiremos arena luego pondremos las piedras los elementos esenciales también podemos adjuntar musgo o agua que aportan tranquilidad y paz plantas como el helecho y el bambú darán un toque final a tu composición sin embargo el indispensable rastrillo con el que dibujaremos las líneas de nuestro estado de ánimo en la arena nunca debe de faltar siempre se usa un rastrillo para hacer las líneas no los dedos el objetivo es que los elementos estén organizados de tal forma que den la sensación de ser una representación de las montañas y los ríos ahora bien el sendero significa que debemos ser consecuentes y reconocer los pasos que nos ayuden a avanzar a progresar en la vida las plantas las plantas que pueden ser como mencionábamos otro elemento de los jardines en es para recordarnos la vida para recordarnos mantener la calma el jardín zen será un espejo de nuestras emociones y sentimientos y de lo que queremos alcanzar en ese caso la paz y la comunicación interior de nosotros mismos para poder unirnos al universo es por eso que las plantas pueden representar nuestro crecimiento espiritual así como el bambú crece recto y se eleva lo más alto que puede así debemos ser nosotros elevarnos en nuestra conciencia y ver todo el panorama sobre nuestra vida acciones sobre si las decisiones que estamos tomando realmente nos ayudarán a evolucionar en nuestra vida en la tierra es por eso que decíamos que las líneas en el jardín es el mar es nuestra esencia debemos de reconocer eso para que así cuando sepamos cómo alinear esas líneas de manera perfecta aprenderemos a realmente liberarnos liberar nuestra mente nuestro cuerpo y aprender a tomar mejores decisiones existen jardines zen de grandes tamaños no solamente se puede limitar a un espacio pequeño a un mini jardín sino que también puede ampliarse ya sea al patio de una casa o a una sección en específica de menor tamaño pero siempre tendría el mismo significado la diferencia es que podemos añadir más elementos para que podamos encontrar un orden universal dentro del jardín de nuestra vida y de nuestras energías en este caso hablamos de los árboles los árboles se encuentran entre los elementos más notorios de un jardín inspirado en esta filosofía oriental muchos árboles tienen un significado simbólico como el castaño que significa valentía o el pino que representa la vejez otras plantas pueden elegirse con base en la belleza estética ofreciendo así una serie de colores texturas y aromas que cambian a lo largo de las estaciones del año pero te recomendamos no utilizar plantas que sean cactus recuerda que dentro del feng shui y en las energías el cactus atrae a la vida y al hogar donde permanezcan malas energías ahuyenta la prosperidad y estamos seguros que si tú buscas tener un jardín zen para poder mejorar no tendrías un elemento que te pueda estancar así que ten mucho cuidado si tú tienes la posibilidad de tener un jardín zen grande escoge uno de los árboles que te hemos brindado te sugerimos dado que es uno de los más fáciles de conseguir un pino para que te represente a ti para que represente tu vida para que represente tu vejez y sea dentro de muchos años un recuerdo de tu ser